Irene, ¿qué te tengo que contar? Ajá. Yo estaba hablando contigo en mi cuarto, cuando salgo para la cocina veo dos botellones vacíos de fresco, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, Pablo, ¿qué es esto? Me dice, no, llamo a una señora que necesita, quien tenga botellones para hacer máscara, ¿no? Máscara de gas y máscara de... Ajá. Ajá. Y entonces yo digo, a Pablo le llama y le dice, mi mamá ya va bajando plantas a llevártelas. Cuando bajo, Irene, son unas mujeres, están en una casa por aquí, va a o clandestina. Irene, mira, hacen mangueras con clavos oxidados, se los traban así los clavos. Las máscaras son una maravilla, porque cortan la botella así como para que te cubra toda la cara, le ponen un foame alrededor y una liga... Ajá, claro. Irene, ella, o sea, tú no sabes, ella me dice, si nos puedes dar 20 bolívares, le dice a la gente, claro que 20 no, te lo voy a dar más. Claro, yo también. Yo también. Porque ella me dice, ahorita es que va a empezar la cosa, o sea, no podemos abandonar a estos estudiantes. Y me dice, ¿y sabes quién me iba a ir a buscar las 30 máscaras que hicimos en la RobLive? Pero mi donorina... ¡Mentira! Irene, de bola. O sea, él mandó a buscarlas, pues, pero de parte de la alcaldía. O sea, yo lo que creo es que estamos en el límite. O sea, es lo que me dicen, si esto se enfría, ya, o sea, se acabó. Se acabó Venezuela. Por eso ya no habría... Y no vamos a dejar que se enfríe esto. Ellas están resteadas, somos... Me dice, ahorita es que va a empezar la cuestión. Gracias. 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 Gracias.